Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿cuándo prevé el Gobierno poner en funcionamiento el Fondo de Garantía Asistencial, el FOGA, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 16-2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones?